Alguien más que quiera compartirnos un mensaje Ok, por favor Entrevistar tantito Claro, con todo gusto, le escuchamos Mi nombre es Leonardo Velázquez Pérez Y soy de la hernia MAM Le escucho Si Mira, para entrevistarnos o para darnos a conocer El idioma dice Es como un día Si Si Yo Banque Acuízalo Es como un chiquillo Con un chiquillo Taca huizín Porque un chiquillo Es como un chiquillo Porque Mencha Estar unidos Entonces señores Yo les digo Que gracias a ustedes Compañeros Chafil quiere decir Todos nosotros Chiminchá Salud Salud Venir en este lugar Taknanam De hernia de Chiapas Todos los compañeros Chonkaché Gracias a ustedes Y este es la idioma MAM Que estamos traduciendo Y desarrollando En todo el estado de Chiapas Chonkaché Si no tenemos el gusto de saber el idioma ¿Dónde podríamos acercarnos Para poder aprender un poco del idioma? Sería en nuestro municipio O bien ser en Huehuetán Ahí está nuestro gobernador Y ahí podemos Entrevistarnos Y llevar un poquito más De amplitud Sobre la idioma MAM Porque necesitamos desarrollar más Aprender Porque La idioma MAM Se está desapareciendo En todo el estado de Chiapas Porque no lo ejercemos Necesitamos también Que haya un recurso Para que también nosotros Podemos desarrollar nuestra lengua MAM Y esta es lo que Mi participación A todos los compañeros Les digo que Este es muy importante De que nosotros Podemos Revivir Y hacer la cultura De la hernia MAM Y estamos para servirlo Con cualquier rato Que usted quiere Nos entrevistemos compañeros Le agradezco señor Su tiempo